El deporte en la provincia de Alicante se está convirtiendo en una herramienta para la atracción turística y también para la recuperación económica. Esta mañana en la Diputación de Alicante, el diputado de Deportes, Eduardo Dolón, ha presentado la sexta edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenina, que se va a disputar próximamente. El ciclismo ahora mismo es el deporte estrella, que tiene una capacidad como evento deportivo para mostrar cada vez mejor lo que es la orografía, lo que son nuestras carreteras, lo que es en definitiva la Costa Blanca y la provincia de Alicante. Somos un territorio que creemos muchísimo en la inversión, en la mejora de los viales públicos que dependen de la Diputación de Alicante. De hecho, nuestra red de carriles bici cada día sigue creciendo y mejorando desde el área de carreteras. Estos son ejemplos que yo creo que pueden representar, sin duda alguna, la importancia para ello. Pero el ciclismo lo es importante, pero quien más necesita ayuda, desgraciadamente, en esta sociedad es la parte femenina. Y en los últimos años nuestra ayuda, nuestra colaboración siempre ha estado, en este caso conjunta, de la mano en esta semana. Y especialmente en la vuelta a la Comunidad Valenciana de Féminas. Y en concreto, con un club ciclista que nos une ya unos cuantos años, como es el club ciclista de La Escapada. Nuestra relación económica, porque a los medios siempre nos interesa esta cantidad, es una subvención nominativa de unos 36.000 euros. Que ayudamos a costear lo complicado, estamos hablando de una prueba con cuatro días, como bien ha explicado Rubén, con las mejores del mundo internacional del ciclismo, con todas las características de una competición internacional UCI. Gracias. 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 Gracias.